Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame bésame suave bésame otra vez suave Que yo quiero sentir tus labios suave Besándome otra vez suave besa besa suave Bésame un poquito suave besa 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 suave Bésame otro ratito cuando tú me besas Me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Ese coro bésame es la cosa que yo quiero sentir tus labios besa